Pero vengo a visitarte porque ya sabes que te quiero un chingo Y yo sé que lo que dijiste, que no hayas como correrme, que te tengo harta de oculoprieto Yo sé que tú así eres, es tu manera de ser Me has extrañado, díme tú, la verdad ¿Sabes qué? Que yo le dije al malo, ¿por qué no? Es que perdió la brecha la celeste O no me dijo él a usted Ha de estar enferma, dice, y está pegando unas gripas Oye, esas pinches gripas, todos en la casa tenemos un dipolón Pero esa gripa que es mojera, sí, no me podía levantar yo No me he levantado, he estado jodida Y están muy flacas ahora Ya, adelgacé, fíjate Están muy delgadas Adelgacé es la vez que me dijiste que hayan gordos los gordos A la chingada de mí Oye tú Te lo vuelvo a decir Que yo no soy tonto El de México, mentiras que vienen No viene, fíjate No me ha hablado No, no viene ya El que si me habló fue David ¿Qué? David ¿Ah, te habló? ¿Y qué te habló? Dice, ¿por qué no había venido contigo? Le dije que estoy enferma ahí Échale la vuelta, dice Le dije, sí, le voy a echar la vuelta Este, lo que pasa es que estaba bien mala Y para no le voy a llevar gripa Es que le dije al malo, es que con el malo hablaba Y le dije al malo, pues yo le voy a dar una sola Me habló Yo te he extrañado mucho Yo te he extrañado mucho ¿Eh? Gilberto, yo te he extrañado mucho Está bien, gracias No, fíjate que fuimos esa vez que me llegó el hermano ¿Fuiste para allá, para chorizo? ¿Eh? ¿Sí fuiste a chorizo? No, al cochi ¿Al cochi? ¿Pero ya no había? No fui, pero no había más que puro chorizo Fui muy temprano ¿Como el dicho? Sí Más que puro chorizo Y no, pues, valiendo verga ¿Qué te hace? No traje nada más que puro chorizo Fuimos y vinimos luego Le dije mi hijo, vamos a visitar aquí Verte, desde ayer estamos viniendo Pero ayer, ¿verdad que todo el día me he llegado a dormir? Ayer sí, mamá Pobre ese gato, mamá ¿Y tu mamá cómo está? Ahí está mi mamá Ahí en la casa No se enferma mi mamá, fíjate ¿Eh? Mi mamá no se enferma Ya, ¿eh? No está enferma ella Mi mamá no se enferma Está bien Mi mamá sí se está Oye, te digo Yo soy la que sí me me fregué, fíjate Pero esta vez del pecho de los broncos y eso no Nada más la pura gripa aquí, mira Es lo bueno que la gripa la traigo aquí Pero cuando toso, siento que tengo aquí fiendas Y tú sabes que es el malo Estoy tomando un jarabe para apaventarlas ¿No te recetaron de esas así? Nebulaciones, sí, porque tienen lo que hacer para echarse todo También Ahí me quedó líquido Ahí te quedó Es suero, ¿verdad? Suero y otro Sí, ahí está ¿Y tú ya estás bien alivianado? No, yo ya no No, sí le dije al malo, pregúntale al malo Yo le mandé Le mandé pagar ahora al lucho ¿De dónde está? ¿De dónde está? Ah, este pajar ¿Y cómo está el lucho? Hace rato que lo mandé se acaba Hace rato que fuimos ¿Fuiste para allá? ¿Eh? ¿Fuiste para allá? No lo he visto Le dijiste al malo que me llamara entonces Pues yo le dije que te hablara Pero yo no sé si te hablaría o no No, cállate Es que Ya No le quedes ir al lucho Por eso manté al malo a pagar ¿Qué pasa? No le quedes ir al lucho Que se me llevan las flores ¿Qué pasa? No, sí, no lo has dicho Hoy ya está difícil, ¿verdad? Está muy difícil, está muy pioso Es que la gente piensa que yo después de la junta que hice con el papi y el Toño ya no he venido Y yo le digo, sí, he ido con la Gilberta Lo que pasa es que no he grabado La iba a visitar Pero no he grabado Pero voy ahí, le digo, para que vean que si voy con ella y la sigo visitando Estoy mala, le digo, pero me voy a alivianar Poco a poquito No, yo es que te enfermas tú Te enfermas tú No sé por qué te enfermas Es que Es que Se enfermó mucha gente con el cambio de De aire y de todo Los aires que ven de otras partes llegan a pico todos los malos Y sabes que me enfermé yo y se enfermaron todos en la casa Pero me sirvió para bajar de peso, bajé como 9 kilos ya Fíjate, ya estás delgada Está bien, ¿verdad? Sí Ya me veo así flaquito como tú Pues ahorita no ponen ¿Por qué no? Ay, pero carne asada Por eso, carne asada ¿Tú dices por la temporada? Yo digo por las veces Te toman las pones la gente La gente tiene que salir a vender Pues sí, pero pues Yo como estas de dieta Fuiste a tomar Ah, pero la pura carne sin el Por eso te digo que Yo como quiera Si quieres vamos a las tostadas O a los tacos O a las gorditas Pero... ¿Dónde las tostadas? En la Boulevard de las Quintas Allá venimos buenos ¿Tostadas? Ah, pues mejor no comemos una tostada Tostadas Con calmitito Sí ¿Y cómo has estado? ¿Bien? Bien No me he enfermado A él malo me regaña porque hay veces que... Que me entra alergia Ah, ok Y me pongo a por... Mi compadre Vienes con viada Vienes con viada Vienes con viada ¡Ah, caramba! Agarra ese número Y sé que vea algo Que no tenga que ver Uy, uy, uy Sube, sube, sube A ver, déjame ponerte bien la silla Ahí Ya ¿Bicho no ha venido el malo pa' acá ahora? A ver, pongo derecho Porque tú estás absorbando ahí Ten, mi amor ¿Cómo estás? Yo le gustó por cada hora A ver a dónde te va a dar Buenas noches, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Eh? No, papá Vas para atrás Tú, vas para atrás Así ¿La silla vas para atrás? Ya venido No Ahí la va la silla ¿Así? Pásame, ya está Pues yo lo quiero Ah, muchas gracias, señor Es que fue de Huichu Va a traer al niño Oscar de la tinta ¿De la escuela? De la escuela Por eso el marito Me estoy acordando de ti No sé qué ¿En serio? Sí Sí ¿Y eso? Es que yo lo manceto acá ¿Qué onda, Huichu? Tenía como quince días Que no me venga para acá Eh, hija No me van a poder venir Porque estamos bien enfermos, mamá No me van a poder venir No me van a poder ir No me van a poder ir No me van a poder ir Bien enfermos Ahorita le pregunto otra vez ¿Qué te quiere comer? ¿Quiere un camarón? ¿Y entonces? Iba para allá ¿Te acuerdas de lo que subiste? ¿De la mujer blanca? ¿Cómo le gusta la tinta? No, 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 no Unенного o no, 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 no se nos daba así ¿Y que no te dijo nada? Se murió la flora Se murió tu hermano ¿Que se van a morir? Se murió la flora Se murió la flora Se fue a la UB Dicen que vino la mujer blanca ¿Será por eso? Se murió la... Maintenantosure Se murió el 12. ¿Hoy? Mucho. Nomás que yo le dije al mar, cuando viene a pagar el mar, le dije no le digas a Luis. Yo le voy a decir. No sabía de ella ya. No sabía de ella la próxima mañana. Yo fui a Guadalajara y no la visité nunca. ¿Qué? Dice que pensaba otra cosa. ¿Eh? Dice que pensaba otra cosa el Guicho. ¿Qué pensaba, Guicho? ¿De qué pensabas? ¿Que me había muerto yo? No, yo no. Yo todavía no. Primero nos vamos a morir nosotros, yo creo. ¿Verdad, Guicho? Nos vamos a ir nosotros primero que la gibertona. Guicho, al mano lo mandé para acá ahora, no ha venido. No ha venido al mano. ¿Cuándo te venga con vele de tu chingada gana? No. Ah, te voy a mandar con el mano un pantalón nuevo. Que te queda muy bonito. Más bonito que ese. Te compré un pantalón. ¿Este le queda bien, mira? No, ese pantalón era de José María mi hermano. ¿A poco? No, el que yo le tengo allá es nuevo. Y es de buena marca. ¿Y de la talla? ¿Si le queda bien, eh? Es que fuimos al foro y es malo. ¿Te vas a lo más nice a comprar tú? Ah, sí, tú. ¡Ay! ¿Y el foro no va a cualquier cosa? ¡Ay! ¿Yo no le tomo ropa en el foro? Es que le tomé pantalón. 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 ¿Y cómo te has sentido? ¿Bien? Lo que está amigo? Y es que él nomás anda. Que, ay. Que quiero ver. ¡As hí. Que la camiseta cubana. Lo que haces hasta el día. Las limpiezas, tío. Se te mira, se te mira. La cara bien limpiecita. Y el pantalón te lo voy a mandar con el mañana. ¿A qué hora de ir? Porque... Ahorita que... Yo digo que no ha venido porque me dijo a mí. voy a ir para allá con el bicho, y porque le di un dinero para que pagara lo que debe. ¿Alguna vuelta anda haciendo? ¿Ahorita viene? Sí, no, y si no viene ahora, viene mañana. ¡Ajá! ¡Más un tato y con eso lo quieres tener feliz! Digo, bueno, este es mi tiche, mi totera, cabrón. ¿Y si tú? Me dijo, se va por aquí, da vuelta acá y ahí llega. Me da chance, le digo. Me da chance, sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Que no traías un pantalón blanco o un shorts blanco? ¿Eh? ¿Te traías un shorts blanco en la mañana o no? ¿Quién? ¿Tú traías un shorts blanco no? No, traí un pantalón ajustado blanco largo. Ah, un pantalón pegado blanco, ¿verdad? Sí. ¿Y te lo quitaste? Sí, me lo quité. ¿Te sientes más a gusto así? No te digo, pues. Mira. Este sí es abogado con pano. Yo le dije, oye, me deja, estoy ubicado con la cibeta. Le dije, para ir a cenar y eso. Deje ser eso. Deje ser eso. Oye, dice, ¿qué pasó? Dice. ¿Entonces? Es que ya te extrañaba, vieja. Aunque tú no me ames a mí. Sí. 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 Está rico este agua, pero sale a chile. Sí. 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 No. 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 con el chúrga y el chino.